Como una sombra movediza en la pared, como un girón de bruma, tomó sus cosas y se fue dejándome a solas con la luna. Dejo flotando su perfume a flor de piel jugando con mi alamuada, y en la ventana la madrugada quedo esperándote. Amor, ¿a dónde vas, amor? Llevándote mis sueños. Amor, ¿a dónde vas, amor? Te necesito aún. Si no tengo tus manos entre mis manos no sé vivir. Amor, ¿a dónde vas, amor? ¿A dónde vas sin mí? Amor, ¿a dónde vas, amor? Tengo un retrato en el salón y hoy te extraño tanto. Y en nuestra casa, envuelto en llanto, sigo esperándote. Amor, ¿a dónde vas, amor? Te necesito aún. Si no tengo tus manos entre mis manos no sé vivir. Amor, ¿a dónde vas, amor? Amor, ¿a dónde vas sin mí? Si no tengo tus manos entre mis manos no sé vivir. Amor, ¿a dónde vas, amor? Amor, ¿a dónde vas sin mí? Amor, ¿a dónde vas, amor? Amor, ¿a dónde vas, amor? Amor. Amor, ¿a dónde vas, amor? Amor.